¡Hey! ¿Qué tal esa raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi nuevo canal aquí en YouTube Así que, este, pues le quiero dar la bienvenida a todos los que ya están suscritos Muchísimas gracias por seguirnos a este nuevo canal De veras están muy agradecidos Y bueno, el motivo de este video es para darles la bienvenida Y también para explicarles un poquito de por qué fue que me cerraron el otro canal de Los Chavalones Donde ya teníamos casi 75 mil suscriptores La neta, este, de... Fueron 5 años casi de trabajo, si no es que un poquito más De esfuerzo y todo ese rollo Y horas invertidas en esto de los videos, pues Porque, pues, no nomás es de grabar un video y subirlo y así nada más Obviamente toma edición y todo ese rollo Pero bueno, lo que le vengo a decir es el motivo por qué fue que me cerraron el canal Para esto, yo la neta ni sabía, ni la chavalona sabía Este, de un día viernes Hace como dos semanas, ya ve más o menos Como dos semanas para ser exactos Alguien nos mandó, este, de un mensaje privado por Instagram Que nos dijo, hey, qué pasó con su canal Este, quitaron sus videos o qué show Y yo como que se me hizo raro y no lo tomé en cuenta Pues porque dije, a lo mejor es una broma de mal gusto Pero volvió a escribir Y entonces que me meto yo Al canal de los chavalones Y no aparecía nada, pues Y entonces que le mando un mensaje a Adi rápido Y que le digo, le digo, hey, baby Este, de... Checa el canal, no aparece ningún video Yo pensé que a lo mejor, dije, a lo mejor se cayó YouTube Así como pasa con algunas plataformas como Instagram Que luego se caen y no aparece nada Dije yo, no, pues a lo mejor es eso Pero no, resulta que la chavalona se metió Y nada, pero para esto yo estaba trabajando en el Halle Y pues Ya no trabajé a gusto Porque pues me metí acá ratito a YouTube Y dije, a lo mejor algo está pasando Mi teléfono no tiene internet Restauré mi phone La chavalona hizo lo mismo y nada Después otro suscriptor nos dijo Este, de, hey, qué pasó con el canal de ustedes Qué pasó con sus videos No sabemos ni qué rollo Entonces, a la chavalona se empezó a meter Por medio de su, del email Y todo ese rollo para Meter su información y todo ese rollo Y nada Entonces se metió a los emails Y ahí es donde nos dimos cuenta Que YouTube nos había mandado una notificación Que para nuestra mala suerte El canal había sido temporalmente Este, de... Quitado de la plataforma de YouTube Pues borrado, como quien dice Y nos dijo el motivo No más que no nos dijo quién Pero sí nos dijo Que alguna persona Alguna, y digo así Como siempre en los videos anteriores Que una persona reportó Este, uno de nuestros videos Y la neta se me hace gacho Porque, pues, digo O sea, no manches Yo al menos Yo no me meto con nadie No hago nada malo No hago contenido malo Creo yo O... No doy malas influencias, ya Creo yo Este, de, resulta Que nos quitaron el canal Por un cover que yo subí Aproximadamente como entre dos y tres años Que era un cover Era un corrido de Lenín Ramírez Que se llamaba Somos gente de Zambada Ese fue el video que denunciaron Y ese fue el motivo Por el cual nuestro canal lo cerraron Una persona lo reportó No sé por qué motivo Yo nunca, la neta, me he metido con nadie Ni le he hecho malo a nadie Pero bueno No pasa nada Este, de No nos vamos a dar por vencido Ya tenemos este canal Gracias a Dios Ya le entendemos un poquito De cómo, cómo, cómo Cómo corre el agua aquí Sabemos un poquito de edición Ya tenemos un poquito de experiencia Y pues espero Ya esto no nos detenga Y también espero Este, de Contar con el apoyo de ustedes La neta Así me agüité Sí, sí me puse triste De primero no lo No lo, no lo aceptaba No Mi mente todavía no lo No lo trabajaba bien Porque yo decía No, pues no creo Dijo Y luego pensé Han cerrado canales de millones Que, y se los han regresado Que no me regresen el mío Entonces nosotros seguimos Este, de Mandando emails Con alguna persona Por ahí de YouTube Que no sé ni quién Haya sido Y le dijimos que Que pues que revisaran Nuestro, nuestro video Que nosotros no estábamos Violando ninguna de las De las normas de YouTube Como ellos nos mencionaron Y pues yo pienso que La neta Nosotros no violamos Ninguna norma Que tienen ellos Simplemente fue un cover Igual Fue por el título Que el correo se llamaba Somos gente de Zambada Pienso yo que por eso No sé La neta Pues como les digo Si, si me agüite ahorita Ya, ya que ya Ya lo procesé un poquito más Pues si me agüito No, porque digo Pues fueron casi Cinco años de trabajo De esfuerzo Honestamente Yo les voy a ser sincero Yo estaba contento Porque ya les iba Ya íbamos a llegar A los cien mil suscriptores ¿Verdad? Y dije Oh, guau Pues ya después de cinco años Tanto trabajo Y todo ese rollo Este, ya por fin Vamos a llegar A los cien mil suscriptores Estaba bien contento Por eso Pero pues resulta Que no Ni modos Tenemos que seguir trabajando Para volver a llegar A ese número Y pues La neta No sé No sé por qué Alguien reportó ese video La neta Si estás viendo Este Tú Quien reportó ese video Pues la neta Una disculpa Si te ofendí No fue mi intención O no sé Con qué intención lo hiciste Pero bueno No pasa nada Nosotros vamos a seguir Este creando contenido Este canal Voy a tratar de subir Más video vlogs Obviamente musicales De los chavalones Que ustedes Ya saben Los que Nos siguen En el otro canal Y se vinieron para este También voy a estar subiendo Este de Video vlogs Familiares Míos De un día así normal Pero voy a estar juntando Como de dos Tres días Para que no Sea algo como Empalagoso ¿Me entienden? Porque pues Casi hago siempre Lo mismo Entonces Pero voy a tratar De hacer otras cositas Para que Para recopilarle Un video vlog De unos dos o tres días Y también obviamente Tutoriales Covers Y pues a ver Que chingado hacemos acá También quería yo Este De abrir una Una sección Como de historias de terror Que Que me han pasado Y que me han contado A familiares Y amistades De hecho a mi suegra Le han pasado un chingo De anécdotas Terrorificas Y si me gustaría Como abrir una sección De esos Díganme en los comentarios Que le parece Los poquitos Que ya están Que son como Ciento Ciento dos Era como hace dos días No sé si ya cambió Pero bueno Para ser exactos Déjenme checo Bueno ya somos 112 Suscriptores Así que Suscríbanse Compartan los videos Este De A toda esa raza Que todavía no No se ha dado la vuelta Por No se ha dado la vuelta Aquí en YouTube Y este Y no se ha dado cuenta Que ya no está en nuestro canal Pues este Compartan los videos Para que Gente que no Que no miraba los videos De nosotros Pues ya Se suscriban a este canal Y empieza a crecer Nuestra familia Tan perrísima Que iba Pero bueno Ni modo Nosotros tenemos que continuar La vida no No tiene que Estancarse O pararse ahí Porque pues la neta Este Tenemos que seguir Creando contenido Para ustedes Y quiero darle las gracias A todos aquellos Que me han apoyado Que me han mandado mensajes Que pues Que mala onda Que me lo quitaron No entiendo por qué Nunca tuve un strike Simplemente Una vez tuve un warning Porque hice una transmisión De un clásico De Real Madrid Con Barcelona Me mandaron un warning No fue strike Y este De nuevo me dijeron Que Ese rollo Pero nunca me dieron Un strike Y se me hizo algo Muy gacho Honestamente Porque pues Yo Del tiempo que Que llevo en Youtube No hemos violado Ninguna Ninguna regla Que tengan ellos Pero pues ni modo Las cosas son así Y Así las tenemos que aceptar Así que Si tu que me estas viendo Haces videos Bro Ten cuidado Con lo que pones Con lo que dices Porque también hasta Poder decir groserías Ya te están quitando videos Y todo ese rollo Youtube se esta poniendo estricto Y pues ni modo Tenemos que aceptar las reglas La plataforma es la que manda Así que pues Echarle ganas Un fuerte abrazo De parte de su compa Oscar Para ustedes Y la neta Espero Y seguir contando Con su apoyo Y ya saben También no se nos olvide Por ahí seguirnos En Instagram En Facebook En Snapchat En Twitter Y obviamente Suscríbanse aquí A nuestro nuevo canalito Les mando un fuerte abrazo Mis mejores deseos para ustedes Mis mejores vibras Y pues ya saben A seguir adelante Y esperemos Contar con todo su apoyo Como lo han hecho hasta ahorita Así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!